¡Vamos a Dios! ¡Vamos a Dios! ¡Vamos a Dios! Con ustedes, Mara Baro. ¡Vamos a Dios! De las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada, a carrera los leotardos de la vida, a bola de alcánforo dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la libertad, como el consuelo, los fugitivos del bebé. No encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisante mojado en la solapa. Se mea la cabeza, como ciertas bebidas. Se mea la desilusión, como una lata. Canta la canción de las noches perdidas. Queda como al gas atún de los pecheros. Sirve para echar vinagran las heridas. Miente como mienten todos los boleros. Y tiene nombre de mujer. Miente como la soledad, como tu olvido, los fugitivos del bebé. No tiene más amor que el que ha perdido. Se mea la desilusión, como una lata. Se mea la desilusión, como una lata… ¿Caída la canción de las noches perdidas? No tiene más amor de mive. No tiene más amor que el que ha perdido. No tiene más amor que el que ha perdido. Y en verme como el ruedo al tarde en la corrida Y va como los besos en los telegramas Y viene el hombre de mujer Como mi corazón, como la nieve Los fugitivos de beber Como que es un árbol, que es el árbol Que es el árbol ¡Gracias! ¡Gracias!